Es peligroso tener la razón cuando no existe la justicia. Y decir una vez más que esta frase encierra mucho de lo que los padres y los estudiantes de Ayotzinapa hemos vivido a través de todo ese tiempo que se lleva de lucha. A través de este año y siete meses que se lleva de lucha constante, de una pelea frontal contra el gobierno, de una pelea contra las mentiras que las instituciones gubernamentales nos han querido dar desde las primeras fosas en las cuales nos quisieron entregar cuerpos que no correspondían a sus compañeros. Hasta el día de hoy la mentira más conocida fue el basurero de Coculla en el cual la PGR afirmaba que los 43 compañeros habían sido calcinados junto con todas sus pertenencias. En esas pertenencias la PGR decía que todos los celulares habían sido quemados. En la investigación que realiza el GIEI sale a reducir que los celulares posterior al 27 de septiembre, inclusive siete días después, son activados, salen llamadas y mensajes. De esta forma, la mentira que la PGR intentó hacernos creer de que todas las pertenencias de nuestros compañeros habían sido quemados pues se vino para abajo. y los padres de familia y nosotros como estudiantes de Ayotzinapa la determinación la tenemos que si bien es cierto que el GIEI por los obstáculos que el gobierno federal le puso en su camino ahora procede a retirarse pero decimos que nosotros nos quedamos el GIEI se retira, ¿cierto? pero Ayotzinapa y los padres de familia estamos en este país a nosotros no nos pueden correr a nosotros no nos pueden sacar y mientras estemos aquí mientras estemos de pie vamos a seguir en la misma exigencia de justicia lo único que anhelamos, exigimos es justicia justicia, castigo y verdad son las tres palabras que resumirían lo que nosotros lo que nosotros exigimos lo que nosotros deseamos justicia justicia para los compañeros desaparecidos para los compañeros caídos castigo para los culpables y no queremos nada más que la verdad no más mentiras no más teatro lo único que exigimos es verdad una verdad una verdad con evidencia con prueba contundente con pruebas científicas que ni nosotros mismos ni el grupo de expertos ni los antropólogos argentinos florenses puedan contradecir tres palabras justicia castigo y verdad y mientras nosotros estemos de pie mientras los padres de Ayotzinapa mientras los estudiantes sigamos en esa exigencia ni un paso atrás hasta encontrarnos la lucha sigue ¡Ay, Otzi vive! ¡La lucha sigue! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron!